Amigos en el evidente, qué gusto poder saludarlos, soy Marisol Dorat y como cada mañana es un placer poder saludarlos hoy, tengo una entrevista muy especial para todos ustedes, nos vamos a conectar hasta el otro lado del mundo. Tengo el gusto de saludar a Elena Verberana, es periodista, una destacada periodista española, que sin duda ha hablado muchísimo de nuestro país, del gobierno del presidente Najib Bukele, y que tiene una clara visión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Elena, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros Marisol por contar conmigo y por tratarme también. Por supuesto que si eres bienvenida cuando quieras llegar a El Salvador, te recibimos con los brazos abiertos. Genial, sí, porque estaré allí en las elecciones seguro, confirmado, lo puedo confirmar ya aquí. De acuerdo, y quisiera que nos compartieras desde ya tu canal de YouTube para que puedan también a través de esta plataforma poder ver esta entrevista. Sí, pues es mi nombre, Elena Verberana, con que lo busquen, ya pueden encontrarlo. Elena Verberana con B las dos. De acuerdo, muchas gracias. Elena, el modelo de seguridad del presidente de la República, Najib Bukele, hace algunos días te veíamos brindando un informe sobre la situación que se vive en Suecia y esta semana que recién concluyó hemos visto la dramática situación que se vive en países de Europa con estos altos índices de inmigración. ¿Cómo miras tú el modelo del presidente, el modelo de seguridad? Pues el modelo de seguridad de Najib Bukele, desde luego, que es un ejemplo a seguir, sobre todo porque es lo que necesitaba El Salvador. El Salvador vivía una situación de excepcionalidad, una situación extraordinaria, donde el gobierno había perdido el control absoluto. Pero bueno, también porque el gobierno, los gobiernos anteriores de FMLN y ARENA, pues también estaban implicados en todas las tramas de los mareros. Con lo cual era imposible que el país pudiera salir adelante porque no había voluntad política en ningún momento y los ciudadanos, pues estaban los salvadoreños abandonados a su suerte, a su mala suerte. Y no podían hacer otra cosa. Es evidente que el modelo de seguridad de Najib Bukele era la receta necesaria que en El Salvador se sabía que se tenía que aplicar. Ninguna ONG externa, ningún organismo internacional, ningún presidente de otro país, que han cometido y siguen cometiendo, igual que los medios de comunicación, injerencias y dan lecciones morales de cómo tiene que El Salvador autogobernarse, pues van a saber qué es lo que necesitaba el país. Lo sabían los salvadoreños, lo sabía el gobierno de Bukele, lo sabía el propio Bukele. Han aplicado su propia medicina, que era decretar ese estado de excepción, construir un CECOT y acabar con las maras de forma radical, colaborando con el Ejército y limpiando no solo, como ha dicho Bukele, de delincuencia las calles, sino también de corrupción. Una guerra contra las pandillas y una guerra contra los políticos que se han corrompido durante todo este tiempo y estaban coligados con esos criminales y terroristas. Es la forma de atajarlo la mejor posible en El Salvador y es que a los datos nos tenemos que remitir. Como siempre digo, dato mata relato y los datos es que aplastan cualquier discurso mediático que quiera ir en contra de las políticas aplicadas a Nayib Bukele. Y ya no solo los datos, sino también de índice de seguridad. Estaba viendo ahora mismo que, por ejemplo, Suecia, que han mencionado, ahora mismo es uno de los países más peligrosos y violentos de Europa. Tiene ya una tasa de dos asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esta es la misma tasa que ahora mismo está teniendo El Salvador, pero claro, El Salvador tiene que haber vivido una verdadera guerra, con lo cual no es ni comparable. Y fíjense cómo está creciendo la violencia en Suecia hasta el punto que van a tener que sacar el ejército, porque ya no solo son los asesinatos, sino solo las extorsiones, los crípenes de las pandillas. Debido a una inmigración descontrolada, una inmigración de subsidios y una inmigración que, sobre todo, la que está ocasionando problemas, y esto es lo que no cuentan los medios de comunicación, es aquella que tiene religión musulmana. ¿Por qué? Pues porque no comparten los valores occidentales, en este caso, de los suecos, y quieren aplicar la ley de Sharia. Esto están haciendo en muchísimas zonas. Ahora mismo en Suecia hay 65 zonas completamente prohibidas, donde los suecos no pueden acceder, ni siquiera la propia policía. Tienen aplicada la ley de la Sharia y conviven dos países completamente diferentes. No lo digo yo, lo dijo la propia ex primera ministra de Suecia, Anderson, que dijo que vivían dos países y que esa situación no se podía dar. Ella era socialdemócrata, una de las grandes culpables de esa inmigración descontrolada y, sobre todo, de esa acogida de refugiados, refugiados entre comillas. Porque, bueno, con la excusa de ser refugiados, muchos llevaban carnes sirios, no son sirios. Eso lo sé porque tengo amigos que viven en Suecia, porque tengo gente analista de Oriente Medio, periodistas con los que hablo, y muchos de ellos no eran refugiados. Pero, bueno, se la están colando a Europa de forma, vamos, sin discriminar. Y esto, pues, es una situación muy grave, no solo Suecia, sino también este modelo de violencia que se está instaurando, se está incendiendo por muchísimos países y la verdad que la situación es lamentable. Desde luego que El Salvador ahora mismo es un modelo a seguir en seguridad, pero simplemente porque se está aplicando la ley. Es que en Europa no se está aplicando las leyes, es lo que sucede. Elena, tú decías, El Salvador vivía una situación extraordinaria. Esta servidora ha trabajado en periodismo cerca de 30 años, y te puedo decir que asesinaban 30 personas al día. ¿Se necesitaba un régimen de excepción en nuestro país, además del plan control territorial que impulsó el presidente de la República desde que inició su gestión en el año 2019, en tu opinión? Sí, claro, claro que sí. Se necesitaba el estado de excepción. Es que yo lo he dicho en muchas ocasiones. A ver, aquí hemos vivido un estado de alarma, no hace tanto, hace dos años se decretó el estado de alarma, por ejemplo, en España, y en casi todos los países de Occidente recurrieron a esa herramienta por el tema del coronavirus, por el tema de la pandemia. Declararon un estado porque uno de los motivos para acudir también a un estado, ya sea de excepción de sitio, es o de alarma, es o bien una situación sanitaria, de emergencia, o bien una situación de guerra, una situación de violencia extrema del país, de caos o de descontrol. Esto viene en todas las constituciones, en casi todas las constituciones democráticas. Estas herramientas se contemplan en la Constitución española, se contempla también el estado de excepción. Lo que pasa es que primero se pasa por el estado de alarma y después, si es necesario, estuvimos a punto de pasar a un estado de excepción en España. Pero no se dio la situación, pero es que ni por asomo ni por asomo la situación con el coronavirus era igual a lo que comentas ahora, Marisol, de 30 asesinatos al día. Es que eso no se estaba dando ni siquiera con el coronavirus en cuanto a muertes y en cuanto a contagio de virus en España. Eso no se dio, con lo cual, aún así, se decretó el estado de alarma, por muchísimo menos, por muchísimo menos. Pues fíjate cómo ahora todos estos critican que se acuda a una herramienta democrática que es el estado de excepción para que el país vuelva, porque para eso los países tienen ejército y para eso los países tienen policías, en ese caso policía civil, policía nacional, los cuerpos de seguridad que tengan cada uno, ¿no? y cómo se definan. Pero por eso la tienen, tienen esas herramientas, porque las democracias en un momento dado pueden ser descontroladas por grupos organizados, por narcotráfico, por pandillas, porque se desate una guerra por terroristas y en este caso pues es normal que se decrete un estado de excepción con eso que comentas, ¿no? 30 asesinatos al día es un estado de guerra total. Elena, tú hacías la comparación en países como Suecia con lo que está viviendo y ahora otros países de Europa y decían, ¿será que ahora cuestionan, critican a Suecia si está tomando medidas, está sacando al ejército para poder combatir toda esta convulsión que se está generando en países de Europa? ¿Cómo se nos criticó a nosotros? ¿Tú crees que existía una agenda pagada entre ONGs internacionales y algunos medios para criticar al presidente Bukele? Existía y sigue existiendo y veremos cómo esto ahora van a volver, vamos, conforme nos vayamos acercando a las elecciones en El Salvador, volverán los ataques indiscriminados hacia la figura de Nayib Bukele, por supuesto. Las ONGs, al fin y al cabo, son cómplices, ¿no? Sus clientes son las víctimas. Si se acaban las víctimas, se acaba su negocio. Es así de sencillo, es muy fácil de entender. Hasta un niño lo entendería. Y es muy triste, es una realidad muy triste, porque su objetivo debería ser el que no hubiera víctimas. Para eso nacen las organizaciones de derechos humanos. Pero sí, lo que hacen al final es defender el derecho, como bien dice Nayib Bukele, de los delincuentes, esas ONGs son cómplices junto con todos los medios de comunicación. Ahora estamos viendo cómo las ONGs están pagadas por Alemania, aquellas que están recogiendo a muchísimos inmigrantes en el mar. Estamos viendo imágenes de inmigrantes que llegan a Canarias. Canarias en España ahora mismo es la nueva Lampedusa, está desbordada. Y es que hay una colaboración de la Unión Europea que financia a todas esas ONGs. España ha donado millones de euros, por ejemplo, al barco Open Arms. Y en realidad no están diciendo... Esas personas no se van a ahogar, porque es que se ve claramente. Lo único que hacen es que trasladan en la mitad del camino, en el mar, trasladan a esos inmigrantes a esos barcos. Los traen aquí. Y entonces estamos viendo que hay un negocio de las ONGs, claramente, con las mafias. Porque no es que salgan estos barcos a salvar a nadie, sino que es que están trasladando con toda la tranquilidad del mundo, con toda la premeditación, alevosía y nocturnidad. Y, de hecho, es que es de noche cuando lo hacen. En el mar trasladan a estos inmigrantes. Entonces, es que estas ONGs... Es que vivimos en una época, como diría yo, de 1984, con términos orwellianos. Cuando lo que significa una ONG es todo lo contrario. Bajo el amparo de llamarse defensora de los derechos humanos, lo que hacen es defender los derechos, al final, de las mafias y de los criminales. Porque, al fin y al cabo, así tienen clientes, ¿no? Tienen víctimas, tienen inmigrantes, que son todos estos africanos que están siendo usados como moneda de cambio para crear caos y generar... Porque, claro, después vienen aquí y es que no tienen nada que hacer. Vemos en las calles de Milán que están durmiendo en la calle. Aquí se está provocando un caos enorme. Y, por ejemplo, ahora Canarias es que está desbordada. Y esto es producto, de verdad, de los propios países, de la propia Unión Europea, en este caso. Y vemos también cómo en Estados Unidos la frontera está abierta. Justo ayer, yo lo denunciaba en mi canal de YouTube, hace ya casi dos semanas. El propio Iloman se fue a la frontera de Texas a ver qué estaba pasando, a falta de periodistas. Los medios de comunicación no están contando nada. Los medios de comunicación tampoco van a criticar a Suecia. Pero les voy a explicar por qué no van a criticar ahora mismo a Suecia. Porque, de momento, están ocultando la información real. O sea, por cuáles son los motivos por los que Suecia está llamada ahora mismo a sacar al ejército. Y no es otra que la inmigración de origen musulmana. Es que no hay más, de verdad. Y que no hay convivencia posible entre los musulmanes que están allí y los suecos. Hay un choque total. Y, además, viven del tráfico de drogas, de las pandillas. No hay ningún tipo de integración y viven asediando a la población en Suecia. Esto no te lo van a contar. Porque, entonces, te tildan de racista. Te tildan de todo. Te dicen de todo. No puedes hablar. Aquí hay una dictadura mediática. Y, de verdad, busquen. Intenten que hagan el ejercicio de buscar cuál es el origen y qué es lo que pasa. Son la mayoría iraquíes y sirios, supuestamente. Pero no son sirios porque llevaban carne falso. Todos estos refugiados proceden de otras partes del mundo árabe que no se sabe exactamente muy bien tampoco de dónde vienen. Pero es así. Es la realidad que estamos viviendo. Y los medios, de momento, no dicen nada porque están ocultando la realidad. Están haciendo creer a la población que los niños suecos, que viven allí toda la vida, pues están cogiendo pistolas, se han vuelto locos, están cogiendo metralletas y están haciendo pandillas así, de la noche a la mañana. No tiene ningún sentido. Pues evidentemente que no. Pero están haciendo creer eso porque ocultan toda la realidad que yo contaba el otro día en mi vídeo. Lo cuento todo. De acuerdo. Y eso mientras El Salvador, afortunadamente, y gracias a Dios te lo dice una salvadoreña, estamos viviendo en una verdadera paz social por la que tuvimos que esperar muchísimas décadas y por la que vimos, desgraciadamente, perder muchas vidas. Tengo que cumplir con una pausa, Elena, por favor, espera con nosotros unos minutos y ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Estoy conversando esta mañana con la destacada periodista española, Elena Verba. Se me traba un poquito el apellido. Ververana. Gracias por estar con nosotros, Elena. Elena está desde España en esta entrevista y estamos hablando de diferentes temas, sobre todo del apoyo que recibe este sistema de seguridad que ha implementado el presidente de la República, Nayib Bukele, y que sin duda están siguiendo muchos países. Quisiera hablar ahora, Elena, contigo, de la soberanía de El Salvador, que el presidente de la República, desde que inició su gestión, se reunió con la representación de muchos países en nuestro país. y les decía, somos un país en desarrollo, pero tenemos que tener nuestras propias recetas y queremos salir adelante y convertirnos en grandes países. El presidente desde el 2019 mantuvo que teníamos que defender nuestra soberanía y hacerlo es lo que ha permitido los resultados de muchos días con ser homicidios. Exactamente, claro que sí. Es que esa es la clave, porque hablábamos antes de la inmigración. Yo no, vamos, es algo que quiero aclarar, no estoy en contra de la inmigración. Yo misma también me he ido a otro país en un momento dado, cuando tuve que hacerlo. Y no estoy en contra en absoluto y creo que es buena, es sana, es necesaria, cuando se hace por voluntad. Porque la inmigración, como sucedió en El Salvador, cuando es una inmigración forzada, cuando es una inmigración obligatoria, es un drama, porque te estás separando de tus raíces, te estás separando de los demás, de quienes te rodean, de tu entorno, pues porque no te ha quedado otra, porque tu país está muy mal y necesitas salir de él. Entonces, esto es algo que Nayib Bukele lo tiene muy claro, ¿no?, con ese retorno que incluso quiere hacer de los salvadoreños que están fuera, todos aquellos que tuvieron que irse por razones forzosas, por asuntos de pandillas, porque estaban amenazados, porque no encontraban una prosperidad económica y tenían que buscarse la vida en otros sitios. Y esto que está haciendo Nayib Bukele, aplicar su propia receta, tener soberanía, es todo un desafío actualmente, porque como yo cuento en mi canal de YouTube, hay una agenda internacional, y si no, pregúntense, cómo todos los medios de comunicación de todos los países están tildando a El Salvador de ser una dictadura, de tener a un líder autoritario, a un déspota. Es que vemos desde a Jaime Bailly hasta aquí en España, Lorenzo Milá, hasta el canal en Berlín DW, hasta la agencia Reuters. Es que no se preguntan cómo es posible que todos estén con el mismo mensaje, comunicando al unísono justo y atacando a El Salvador con ese tipo de mensajes, que quieren al fin y al cabo sembrar una propaganda contra el país y contra el gobierno, un gobierno que está aplicando su soberanía. Bueno, pues porque hay una intención de aplicar esa agenda internacional, un gobierno que sea mundial, que responda a los intereses de una oligarquía formada por el Foro Económico Mundial, y ciertos líderes que están ahí detrás. El primero de ellos es Klaus Schwab, el Partido Demócrata, también está detrás. Está detrás von der Leyen, por ejemplo, en Europa, que arrebata también la soberanía, en este caso a Meloni, para poder ejercer soberanía en su país y salvar la isla de Lampedusa, que está completamente desaparecida debido a esa inmigración masiva y descontrolada, que es toda una desgracia para los habitantes también de Lampedusa y también para los propios africanos que, te lo digo, están siendo utilizados, están siendo utilizados por las mafias y por estos políticos. Entonces, cuando un país ejerce su soberanía es un patriota. Bukele es un patriota. Bukele no sigue la agenda internacional. Bukele los ha desafiado, ha desafiado a Soros, que está detrás también de esta agenda internacional, a través de su red de Open Society Foundation, que ahora va a heredar su hijo Alex, que es todavía más fiero que su padre, no lo digo yo, lo ha dicho él mismo, que va a ser mucho más feroz en esta aplicación de dos más que tienen estos globalistas. Y claro, Bukele es una piedra en el zapato. Todo aquel que lo desafíe, bueno, pues entiendo en su maquinaria mediática para que hagan lo que ellos quieran, que es seguir manteniéndose a sus ONGs, seguir prolongando los problemas en los países y para que ellos puedan seguir viviendo y teniendo sus negocios y sus chiringuitos. Eso es lo que les interesa. Elena, y este modelo del presidente, esta valentía, este reto que ha hecho el presidente, y lo están siguiendo otros países, en tu opinión, el presidente decía en la reciente Asamblea General de la ONU la urgente necesidad de renovarse, de reinventarse y de renacer y hacía como ese llamado a otros países a tener la valentía de renacer como lo estamos haciendo nosotros. ¿Crees que definitivamente está teniendo eco no solo en Latinoamérica? Rotundamente, vamos, yo puedo decir que Bukele se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas a nivel mundial, esto ha sido gracias también a las redes sociales porque no se han dejado la gente, el público, ya hay buena parte del público que no se deja influir por el mainstream, ya saben que hay un discurso, que hay un relato oficial y que quiere aplastar las verdades de cada gobierno, de cada país y en este caso pues no parece en poder con la figura de Nayib Bukele porque ya os puedo garantizar que es el político de moda ya no solo porque por ejemplo ayer vimos que lanzó un mensaje acerca de la cuestión de la guerra ahora mismo entre Israel y Palestina y él con ascendencia palestina estaba siendo muy esperado su mensaje o sea se ha retuiteado muchísimo nunca un presidente por ejemplo de un país pequeñito como es el Salvador ha tenido tantísima repercusión está todo el mundo pendiente de Nayib Bukele es un político cool está siguiéndose su política por parte de muchísimos países lo están poniendo de ejemplo hay muchísimos youtubers que están hablando ya de él antes no lo hacían cuando yo empecé a hablar no había tanta gente hablando de Nayib Bukele por ejemplo en España y ahora en España se está hablando mucho de Bukele y de la política y de su modelo de seguridad está la gente poniéndolo de ejemplo porque cuanto más aumenta la violencia es que Bukele ahora mismo es una anomalía una anomalía porque Europa vive una decadencia Estados Unidos vive una decadencia total Occidente está en crisis absoluta y El Salvador ahora mismo está renaciendo con lo cual es una raya en el agua y por eso está todo el mundo aún más porque claro si todos los países fueran bien si todo esto fuera maravilloso si no hubiera violencia si todo estuviera como en los años 90 o finales de los 80 con Reagan Thatcher bueno todos estos un fenómeno de libertad un fenómeno de euforia pero es que no es la realidad de Occidente actual hay muchísimo paro la integración descontrolada como decimos todo esto y claro ¿qué pasa? pues que Bukele está iluminando en esta decadencia y está dando esperanza de que al final de volver a creer en los políticos y en los países y en los pueblos que ahora mismo la moral está muy muy baja en Europa Elena nuestro país ha sido sede de un congreso iberoamericano cristiano y el presidente decía ayer un mensaje que creo que los salvadoreños no terminamos de dimensionar y dice no ha habido ni un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad en el que un gobierno haya desarticulado a 75 mil terroristas sin tener una tan sola baja civil y ese es el milagro más grande decía ayer el presidente Nayib Bukele y sus palabras completamente certeras Elena totalmente es que por eso es un fenómeno histórico ahora mismo los salvadoreños estáis viviendo un momento histórico también el resto de ciudadanos en el mundo que estamos siendo testigos tanto vamos yo como periodista y otros y otros colegas de profesión que ya empiezan a fijarse también que no están alienados con ese mainstream mediático y están absolutamente fascinados con la historia actual del salvador de cómo ha salido en un tiempo récord era lo que yo por ejemplo cuando la primera vez que hablé de Nayib Bukele tuve que pedir los datos al equipo de redacción tres veces le dije por favor yo estaba ahí trabajando de directora de informativos en esta cadena y es que no me lo podía creer es que no podía no daba crédito de que tan rápido se hubiera bajado esa delincuencia y hubieran encerrado a esos 70.000 mareros era algo insólito algo increíble y que el salvador en un tiempo tan rápido recuperara la paz la alegría y la prosperidad que está por venir porque claro es evidente que es un país en desarrollo y ha sido castigado durante muchísimos años y ahora es el momento es la oportunidad con seguridad ya puede haber una economía mucho mejor y puede haber felicidad claro que sí ¿qué piensas tú de la frase del presidente de la república cuando hace el llamado a las ONG y a los organismos de defensa de derechos humanos que nunca hicieron nada para trabajar por los derechos humanos de las miles y miles de víctimas que existían en nuestro país porque hay que decirlo no solo es los fallecidos es las jóvenes que eran violadas eran los hermanos salvadoreños que eran obligados a emigrar las personas que eran víctimas de extorsión y te puedo seguir un enorme listado de delitos de los que éramos víctima pues a mí me parece una persona sobre todo muy valiente porque hay que tener mucha valentía para lo que ha hecho lo que ha hecho mucho arrojo mucho aplomo para lo que ha hecho el bukele ¿no? pues imagina que aquí en Europa no tenemos ni un político que critique a las ONGs esto es vamos pero tampoco medios de comunicación no se atreve nadie tienen una dictadura completamente implantada y que un político por fin el presidente de un país desafíe lo diga las destripe la desenmascare como ha hecho Nayib Bukele y que además su mensaje se haga viral en todo internet porque la gente también sabe la verdad y quiere conocer la verdad pues a mí me parece algo encomiable me parece envidiable desde luego tener una figura así es alguien a cuidar desde luego pero yo siempre digo que Bukele está ahí porque también los salvadoreños se lo merecen los países en muchas ocasiones son un reflejo o sea el presidente en muchas ocasiones es un reflejo del país y el país ahora mismo quería cambio los salvadoreños estaban hartos ya no podían más y por eso están cuidando a Bukele y a su gobierno porque saben perfectamente que tiene que salir reelegido y que y que por supuesto es quien va a velar por esa seguridad y quien va a desenmascarar a toda esta corrupción de las ONGs que está coligada como digo siempre con los poderes políticos occidentales de acuerdo me permites ir a una nueva pausa y regresamos con más quiero hablar contigo del turismo de la salud de la educación un presupuesto sin precedentes con un porcentaje histórico para programas para políticas públicas que jamás habían existido en nuestro país y con un papel de la primera dama Gabriela de Bukele sin duda sorprendente trabajando como ella lo ha dicho desde el principio con esta ley nacer con cariño con todos los salvadoreños que están llegando al mundo y que sin duda tendrán mejores oportunidades me permites la pausa Elena de acuerdo gracias seguimos con más siga con nosotros ya volvemos Elena no quiero desaprovechar tu presencia para hablar de nuestro país como lo miran desde afuera un país que ahora tiene altos porcentajes de turismo después de la pandemia hemos tenido una recuperación que sin duda nos coloca ante otros países del mundo en el tema de salud de la pandemia tú habrás conocido que fuimos además un país modelo en el manejo en la vacuna que fue gratuita que fue solidaria y que se distribuyó a nivel nacional pero no solo eso el presupuesto general de la nación el mayor porcentaje va para educación es decir el presidente ha dicho se van a dar oportunidades a todos y que ojalá todos las aprovechen pues eso es maravilloso ahora mismo pues el salvador se está viendo como un país de destino turístico porque ya sabemos que el turismo es una gran industria España vive bastante del turismo por ejemplo y claro la gente tiene muchas ganas de viajar de conocer y de ir a países donde por ejemplo el modelo de seguridad ya está siendo un ejemplo a seguir ¿por qué? pues porque están viendo que ciudades donde antes eran turísticas se han convertido en zombilandia por ejemplo en Estados Unidos está pasando con el asunto muy triste también del fentanil una guerra con la que no quiere acabar Estados Unidos no le interesa al partido demócrata esto es otro tema desde luego y entonces se está viendo un deterioro imagínese las Canarias era un sitio turístico que ahora mismo pues se ha convertido prácticamente en un campo de refugiados Lampedusa un sitio turístico también otro campo de refugiados Milán Roma el propio Madrid son ciudades que cada vez están siendo más inseguras y se están buscando otros destinos turísticos El Salvador desde luego está hablándose ya mucho de hecho vamos yo tengo amigos míos que viven en Nueva York justo el otro día estaba hablando con ellos que van a nunca en su cabeza lo pongo como ejemplo tenían viajar a El Salvador y ahora van a ir de vacaciones vamos es que ya se están sacando los billetes porque van a ir dentro de unos meses en cuanto coja las vacaciones dice que están deseándolo porque están viendo esos vídeos de promoción turística de las playas que claro no se conocían de verdad apenas porque lo único que se conocía era sangre asesinatos pandillas en El Salvador y no se sabía esos parajes naturales que tiene El Salvador apenas se había visto en vivo y en directo como ahora se está viendo a través de redes sociales promocionando el gobierno así el país y es un destino que yo auguro que de verdad El Salvador se va a llenar después por otro lado me encanta la política de Nayib Bukele que baja impuestos y que además no solo está apostando por el turismo sino también por otros sectores como puede ser la educación como puede ser la tecnología esto de bajar impuestos a las tecnológicas va a consolidar El Salvador como el nuevo Silicon Valley esto es muy importante porque a España lo que le ha pasado es que si solo los políticos se centran en un tipo de industria te cargas todo lo demás todos los motores te cargas toda la creatividad y entonces que eres camarero y ya está te dedicas a trabajar en un hotel no tiene que haber muchos más sectores y es lo que ha pasado en España que se han cargado solo se han centrado en la industria turística pero también porque por parte de Bruselas así se lo ha ordenado a los diferentes gobiernos que han sido un verdadero desastre y han condenado a España a solo un tipo de industria a solo un tipo de supervivencia y Bukele desde luego no está haciendo eso estoy viendo que se está centrando además de la seguridad sus otras políticas están siendo bastante certeras como es centrarse también en estas tecnológicas en la educación en la salud y promocionar otros sectores además del turismo ¿qué piensas de Google estará en nuestro país? es impresionante lo que se ha logrado gracias a la seguridad pero no solo Google grandes potencias del mundo están llegando se están reuniendo con el mandatario salvadoreño para poder llegar con inversiones millonarias a nuestro país si es que Bukele se está consolidando no solo como un buen político sino como un gran relaciones públicas también porque vi que él mismo fue quien se plantó en California y fue a hablar con los directivos de Google a vender su país y esto es maravilloso es un gran agente comercial del salvador Nayib Bukele y esto desde luego que no lo tienen otros políticos que se convierten en unos dinosaurios burócratas terribles que no se apoltronan y no hacen absolutamente nada no no es que Bukele además está demostrando que que es un político en activo con ganas de ser en relaciones públicas y hacer del salvador pues como como he dicho antes pues ese ese silicon vale aprovechar todo el entorno que tiene la buena gente que tiene y también desde luego que que tiene el idioma que al fin y al cabo es que nunca yo siempre hablo de que la hispanidad que son más de 500 millones de personas hablando el mismo idioma esto no se aprovecha no lo aprovechamos el intercambio de empresas que puede haber simplemente porque hablamos el mismo idioma puede ser maravilloso y veo a Bukele en esa senda no solo con Estados Unidos y también con el resto de Hispanoamérica y es algo excelente fantástico Elena que opinas como periodista de esta guerra frontal además contra la corrupción que ha iniciado el presidente de la república Nayib Bukele en su mensaje a la asamblea legislativa dijo que iba a encarcelar a todos los corruptos ya ha encarcelado a personas que han sido también de su equipo de trabajo y ha dicho que va a encarcelar a todos los que hayan robado el dinero del pueblo pues esto es que suena a música celestial para los oídos de un español porque hoy sin ir más lejos se está concediendo la amnistía a un corrupto presidente de expresidente de la junta de Andalucía alguien que robó pues lo está amnistiando el gobierno de España claro que son del mismo partido pero es que aquí ya por ejemplo también se va a amnistiar a un prófugo a Puigdemont alguien que quería romper el país a través de un referéndum que quería separar Cataluña del resto de España pues también se está barajando concederle la amnistía con tal de que Pedro Sánchez continúe en el poder porque necesita por qué necesita estos socios y sus votos para poder ser presidente de España o sea aquí se está amnistiando la delincuencia aquí además se han rebajado las penas de malversación de caudales a los políticos corruptos se han rebajado las penas es que es todo lo contrario de lo que está sucediendo en El Salvador de hecho nosotros antes éramos así antes se aplicaba la ley y los corruptos terminaban en la cárcel pero hay algo más que todavía me gusta muchísimo más de la política anticorrupción de Bukele y es que les obligan a devolver el dinero aquí cuando han entrado políticos corruptos en las cárceles no han devuelto el dinero porque se declaraban que no tenían nada y no buscaban en los paraísos fiscales pero he visto que allí en El Salvador van a ir hasta el final y si tienen el dinero en Costa Rica pues van a tener que devolverlo y esto es así bien pues es fantástico porque desde luego que eso va a frenar va a ser un incentivo para que no se practique la corrupción desde desde los gobiernos desde las alcaldías desde los ayuntamientos y desde donde sea que el político esté atado y que no pueda corromperse fácilmente como se corrompió en años anteriores esto es una una gran noticia mano dura también con la corrupción por supuesto Elena permíteme ir a la última pausa al regresar solo te restaré unos minutos y quiero hablar de la reelección muchos hablan y como tú dices muchos señalan como dictadura bukele pero es esta dictadura la que sigue con medidas económicas para aliviar el bolsillo de los salvadoreños el que está transformando los hospitales el que está renovando 5 mil centros educativos el que está con leyes de beneficio para la niñez y es el presidente el que ha dicho me voy a someter al voto del pueblo salvadoreño en las elecciones presidenciales de febrero de dos mil veinticuatro nueve de cada día salvadoreños están de acuerdo en su reelección quiero hablar contigo al respecto después de la pausa Elena nueve de cada día salvadoreños de hecho las casas encuestradoras dicen que el noventa y cuatro por ciento de los salvadoreños opinan que el presidente Nayib Bukele debe de seguir con este con esta transformación de país y que debe de ser reelegido en el año dos mil veinticuatro así es sí lo que más se discute fíjate ahora están todos los medios cada vez que leo una noticia del salvador que no sea de vuestro propio país de allí sino medios internacionales que hablan del salvador siempre están ridicando el asunto de la reelección lo ponen como si Nayib Bukele fuera un dictador que quiere perpetuarse en el poder vamos a ver por favor es que yo de verdad es algo que no doy crédito aquí tenemos a Von der Leyen que yo no sé cuánto tiempo lleva aquí estamos que tenemos que cualquier presidente cualquier presidente del gobierno o alcalde se puede presentar cuantas veces quiera ¿por qué? pues porque al fin y al cabo es una democracia tú te puedes presentar otra vez si quieres es que es de sentido común y ya el pueblo decidirá si te vota o no ¿qué dictadura es esta? o sea que si de repente Nayib Bukele decide que hay ciertas anomalías en las constituciones que después yo no sé por qué tratan las constituciones como si fueran Biblias Sagradas porque después en Suecia por ejemplo se va a tener que reformar el código penal porque el país ha cambiado el país se ha transformado es muy violento no tienen las medidas adecuadas dentro de las constituciones porque era un país relativamente pacífico de hecho una socialdemocracia una Arcadia feliz donde vivían sin ningún tipo de problema si hacíamos chistes y todo con los suecos decíamos que un altercado en Suecia era tirar un papel en la calle o sea imagina ¿no? entonces se reforman las constituciones si son necesarias y si hay una reforma en la constitución una constitución hecha en los años 80 y que no se puede reelegir que no entiendo por qué yo de verdad desde España no entiendo por qué eso viene en la constitución de El Salvador si entiendo que podría ser para que no se prolongara la corrupción bueno pues si había políticos corruptos bueno podría venir por ahí pero en cualquier caso no tiene sentido y es un absurdo y si se tiene que modificar esa constitución para que pueda presentarse en allí Bukele pues que se presente aquí hemos tenido a José María Arnar en dos legislaturas aquí hemos tenido al señor Zapatero en dos legislaturas también desgraciadamente pero así es que se pueden presentar de nuevo o sea que no sé dónde ven la dictadura pero es que estos mismos que defienden después las votaciones del mismo presidente o sea los mismos periodistas es todo un delirio pero claro porque no son periodistas son medios de propaganda es que no hay que buscarle el sentido a esto es pura propaganda política contra Bukele así que es fenomenal que se pueda presentar como candidato que están vendiendo los medios que se creen que es que se como si se fuera ya a autorelegir el mismo no es así simplemente está cambiando para poder ser reelegido en el caso de que fuera reelegido y claro es que coincide que lo va a ser seguro porque como los sondeos apuntan pues nueve de cada diez salvadoreños como has dicho van a votarle y esto es así porque por una anomalía es que no puede ser que las constituciones impidan a los pueblos seguir adelante o elegir al candidato que quieren si los sondeos están así las constituciones deben estar al servicio del pueblo y no el pueblo esclavo de una constitución realizada por unos individuos en los años ochenta que es absurdo es absurdo y no entra a la cabeza de nadie pero bueno es que hoy en día lo menos que predomina en el sentido el bipartidismo acabó en el salvador elena los partidos arena y fmln tuvieron la oportunidad de gobernar en nuestro país y desgraciadamente poco o nada se sumó en políticas públicas en beneficio de los salvadoreños al contrario como es de tu conocimiento ciento veinte mil víctimas mortales a consecuencia de las pandillas y cero políticas públicas en beneficio de la población tenemos un país con mucha población enferma por la falta de políticas de hospitales de medicamentos por una enorme corrupción que ha existido hoy el presidente acaba con el bipartidismo el partido nuevas ideas le da la mayoría además en la asamblea legislativa y sin duda esto es un presagio de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones presidenciales de ese apoyo de los salvadoreños al mandatario claro es que me imagino o sea bueno siguiendo la historia de El Salvador como he visto pues había un turnismo político entre ADENA y FMLN esto también ha pasado en España desde el año setenta y ocho hasta ahora había un turnismo y sigue habiendo un turnismo político con la desgracia de que no hay ningún partido que pueda romper ese bipartidismo ahora mismo el bipartidismo se ha roto pero se ha roto a favor de los terroristas porque ahora necesita uno de los partidos por el Partido Socialista a los socios de los setarras para gobernar ya gobernaron en la legislatura pasada con ellos es terrible pero que un partido de nuevas ideas tenga la mayoría no necesite a ningún socio y pueda salir adelante es lo mejor porque necesitan aprobarse los presupuestos necesitan para esos hospitales para esa educación y lo mejor es que pueda tener esa mayoría para que no haya ningún partido que le impida le ponga piedras le ponga piedras en la rueda a las políticas impulsadas por nuevas ideas y esto es algo muy bueno el voto del soberano que es el pueblo se debe de respetar y el pueblo ha elegido la mayoría le ha dado la mayoría de diputados a nuevas ideas pero siguen aún muchas voces disonantes que señalan que el presidente ha tomado todos los poderes de nuestro país ¿tú qué piensas de esta gobernabilidad? ya te adelantabas un poco al punto de esta gobernabilidad que ha permitido aprobar presupuestos aprobar estos temas no sólo de seguridad sanitaria cuando se necesitaron durante la pandemia sino que además de seguridad ciudadana es que es democracia declarar lo he dicho lo he comentado antes al principio de la entrevista el estado de excepción es una herramienta de la democracia que se debe de utilizar en el caso de que sea necesario se debe utilizar a los militares en el caso de que sea necesario se debe utilizar la policía el pueblo los refrenda y además todo está pasando por la asamblea legislativa que son los representantes soberanos del pueblo todo esto se olvida pero como venía diciendo son medios de desinformación lo que quieren es generar ese debate generar esa duda y sembrar esa duda sobre Bukele ¿lo consiguen? sí claro que sí lo consiguen en muchas ocasiones porque tienen otros medios que nos movemos económicamente pues con menos cobertura ¿no? con menos infraestructura porque después también por otro lado tenemos el problema de las empresas ¿no? que son bastante cobardes y siguen financiando en muchos casos no solo gobiernos sino también empresas a estos medios de comunicación que al final no cuentan verdades y no se atreven a financiar otro tipo de otro tipo de periodismo y es lo que sucede hace muy bien el salvador en no hacer caso en seguir adelante en seguir todos a una en utilizar internet en utilizar la tecnología en utilizar sus propias televisiones o televisiones como la vuestra para emitir la verdad porque la verdad al final llega al final llega le llega a la gente y le está llegando por mucho que intenten por ejemplo el otro día el ex vicepresidente español habló de que el buquelismo era muy peligroso si llegaba a España el buquelismo y bueno como he dicho estos mensajes van a recrudecerse conforme lleguen vayan a llegar las elecciones Pablo Iglesias señores es quien ha dicho que el buquelismo es peligroso Pablo Iglesias el mismo que es amigo de la dictadura venezolana que eso sí que es una dictadura el mismo que es amigo del grupo de Puebla del foro de Sao Paulo todos estos que también el propio Nayib Bukele los conoce y los ha criticado duramente entonces ¿de qué estamos hablando? es que los malos están en el poder y los malos están atacando a quien lo está haciendo bien y esto es lógico pero hay que defenderse y el salvador desde luego que sabe hacerlo a mí me consta y los salvadoreños lo sabéis hacer muy bien lo estáis haciendo muy bien el presidente Bukele ha sido criticado por el presidente de Colombia el presidente de Chile que viven ya crisis en sus países sí es que es de risa que Gustavo Petro que tiene a su hijo que ha estado ahora mismo ya con los narcos financiado que se sabe ya que su campaña fue financiada por los narcos y es que esto ya y que siga dando lecciones que es un ex guerrillero que es un ex terrorista o sea como un ex terrorista puede estar dando lecciones morales al resto claro porque porque son ex terroristas no quieren que a los suyos los metan en la cárcel yo entiendo que tendrá empatía con los mareros Gustavo Petro entiendo eso es que no queda otra y entiendo también que la popularidad de Bukele pues les escueza a muchos de los presidentes en Latinoamérica que no gozan de esa fama de esa popularidad y rabien y tengan esa envidia por Nayib Bukele porque les encantaría que los adoraran como a Nayib Bukele pero eso no va a ser de acuerdo Elena muchas gracias por tu tiempo Elena Ver Verana es una destacada periodista española que sin duda está contando mucho de la historia de nuestro país de esta transformación de este renacer que estamos viviendo los salvadoreños ha sido un gusto conversar contigo Elena te reitero te recibimos con los brazos abiertos cuando llegues a nuestro país tenemos muchísima riqueza natural pero lo más importante es que tenemos muchísima riqueza en nuestra gente somos gente buena y te recibimos con los brazos abiertos me consta me sigue constando y tengo muchísimas ganas de llegar a vuestro país para las elecciones y conoceros a todos ya en persona y poder transmitir las elecciones como no lo va a hacer ningún medio de comunicación internacional por supuesto que sí no dudo que así será gracias Elena por haber estado con nosotros y un saludo para quienes nos verán a través de tu canal de YouTube a través de tus redes sociales muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde este nuevo país desde este nuevo El Salvador gracias gracias a vosotros gracias gracias